Ahora viene la Toda Poderosa Yo soy la Reina Yo soy la Reina Vuelven otra vez las dos Willy Ya bailando parejos De igual a igual La Reina ha demostrado su poder Ahora son todas A cruzar A cruzar sin caerse Cruzándose, elevándose Diríamos más bien como deslizándose Ay, aquí a la Reina El baile de la Reina Y de las dos Willy En el Ballet Nacional de Cuba Es muy fuerte Muy fuerte Y muy largo No se ha cortado nada En otras compañías Se lo ponen mucho más corto Y resulta bastante más débil En demostrar sus características Su fuerza danzaria Dentro del estilo romántico No olviden La fuerza la demuestran Con los pasos Y la resistencia Que tienen que tener Para estar haciendo esto La resistencia de respiración Es una de las cosas Que más pronto le falta a uno Ahora Ahora viene El sol Han formado un sol Como pintan los niños chiquitos Que pintan el sol Con los rayos Los rayos son las Willy Ustedes saben que ellas Respetan Adoran al sol Tan pronto empieza a amanecer Ellas desaparecen Entonces adoran al sol Todopoderoso Este es el dibujo Que han hecho Ahora Van a hacer la iniciación De la nueva El nuevo espíritu Que llega a ellas Díselo ¿Es un estudo? ¿Es un estudo? ¿Es un estudo? ¿Es un estudo?